Hey, que pasa, amigos aquí Gossel comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y como ya habréis visto por el titulo y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft En el día de hoy estamos en un nuevo mapa en la versión 1.15.2, por ello no tenemos shaders si os fijáis Y hoy chicos tendremos que intentar sobrevivir en este mapa tan solo formado por un bloque y con ningún objeto en el inventario Así que se nos viene una aventura bastante intensa Aparte chicos, os contaré como épico una araña prácticamente, me transformo en Spiderman Y bueno, pues que me he quedado sin grabar vídeos un montón de días Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que así Youtube te avise de futuros vídeos y no te pierdas ninguno También si te gustan estos mapas de aventuras sin supervivencia en Minecraft no olvides reventar el botón de me gusta A ver si podemos llegar a una meta de 5.000 likes para tal vez una segunda parte o otro mapita así de interesante Y una vez dicho, todo esto no me enrollo más y sin más dilación vamos a por el vídeo Pues que comience la aventura De primera, según aparecemos en este interesante mapa nos encontramos un cartelito que me pone Rompe el bloque debajo de ti La verdad yo es que lo he leído y no me fío mucho, disculpadme porque si lo rompo me voy a caer al vacío Pero bueno, vamos a intentar creer al creador del mapa y espero no palmar Vale, lo rompo y por lo que veo me pone que el bloque se ha regenerado Efectivamente, vale, y si lo vuelvo a romper ¡Oh! Se ha vuelto a regenerar Estamos ante un bloque infinito Que por cierto, ahora por lo que veo se ha transformado en un cofre y en madera Así que creo que esta va a ser la manera de sobrevivir a este mapa de Minecraft Pues efectivamente chicos, cada vez que nosotros rompamos este bloque nos irá dando objetos diferentes Creo que de manera infinita por lo que decía en el cartel Aunque ahora pone que hay 10 fases La verdad no tengo muy claro lo que significa La primera fase es de planes, es decir, del bioma de pradera Vale, rompo otro bloque y aparece otro chisme Van a aparecer bloques y mobs de básicamente este bioma, me imagino Y más tarde pues aparecerán bloques más extraños también Muy bien, interesante También puedes entrar en el nether, ok, dame más información Y también en el end ¡Uh, uh, uh, uh! Cuidado que esto promete bastante Pero bueno, mientras yo voy rompiendo este bloque Y vamos formando un poco nuestra casa Por cierto, madera diferente de la blanquita que también me gusta Os voy a contar un poco la historia principal del vídeo Un poco que sepas que nada por lo que la mayoría de gente habrá venido aquí al vídeo Y es que os voy a contar lo que me ha pasado esta última semana Y es que me picó una araña y por poco me transformo en Spiderman El sábado pasado, no este de hace un par de días Sino en la anterior semana estuve en casa de mis padres Ya sabéis que yo siempre he vivido en un pueblo Y allí pues obviamente es un poco diferente a las ciudades Hay bichos porque al fin y al cabo estás en el campo Uno de esos bichos decidió pasar la noche conmigo Pero no en plan romántico O sí, bueno, no lo sé Porque me pegó un mordiscazo en la ceja Y conforme avanzaron los días fui mutando Y por desgracia en verdad no en Spiderman Simplemente en un hombre con la cara hinchada Los primeros días chicos ya os lo conté en directo Si en vídeos pues tenía la cara un poco hinchada Pero bueno, me dolía y tampoco era el fin del mundo El problema llegó el miércoles Cuando pues ya tenía la cabeza prácticamente Como un globo aerostático De estos que van por el cielo Y entonces pues antes de que me explotara La maldita cabeza decidí ir al médico ¡Oh! Vale chicos, acaba de aparecer un cerdito Así que ya tenemos aquí a nuestra primera mascota Bienvenida a mi mundo Intenta no caerte Ya que si te caes te vas a pegar el golpe más grande de tu vida Y para que no haya ningún problemilla Te voy a hacer esto un poco más grande, ¿vale? Déjame un segundito Aunque no tengo mucha dirt Pero bueno, con este área me imagino que estarás a salvo Antes de seguir contándoos la historia chicos Vamos a hacer un poco un campamento base Porque de momento no tenía absolutamente nada He colocado por aquí un cofrecito También vamos a colocar una mesa de crafteo Y voy a hacer varias cosas La primera de todas, un pico Por si de la nada, pues estos bloques Que fácilmente estoy rompiendo con la mano Se transforman en bloques más duros Y también me voy a hacer una pala Para poder así romper los bloques del suelo Mucho más rápido Pero bueno, sigamos con la historia que os digo que promete Como os iba diciendo chicos Fui al médico Y la primera médica que me atendió Por muy profesional que sea La verdad es que parecía que lo hacía con miedo Me miraba desde lejos Y prácticamente me tocó un poco la cara Y me dijo Nada, esto con antiinflamatorios Ibuprofeno Se te desinfla Y volverás a ser un ser humano Yo como buen paciente que soy Por los primeros días la hice caso Uh, otro cofre Esto florecitas Vale, me gusta ¿Veis? Nos van tocando cosas del bioma de planes De las praderas Como os iba diciendo Yo le hice caso Y me tomé el ibuprofeno El problema fue Que la cabeza me seguía creciendo Y creciendo Y ya me dolía Cada trozo de mi cara Vale chicos Justo en media historia Pues tenemos un nuevo integrante Un nuevo público A escuchar la aventura de Carlos También os digo Como en broma Como en broma Aparezca una araña de Minecraft Mientras yo estoy rompiendo los bloques No me va a hacer mucha gracia Pero bueno Vamos a hacer un poco más grande La estructura Ya que cada vez Somos más en esta mini isla Vale, por aquí Vamos a colocar todo esto Y os sigo contando La aventura en la que casi muto Como os iba diciendo chicos Como esto no daba resultados Pues decidí ir a por mi madre Porque a mi madre le hace caso Absolutamente todo el mundo Hasta Willyrex le hace caso A mi madre Y entonces volví a médico Cuando fui al médico Pues ya este nuevo médico Me detectó la pica de la araña Que hasta el momento Yo no sabía que eso había pasado Ya que me picó en la ceja Si señora vaquita Me picó en la ceja Y era prácticamente imperceptible Y entonces pues me Uy perdón Disculpe, disculpe Pero una broma Y entonces pues me pincho En el culo Si literal Me pincho un medicamento Que creo que se llama Urbason Que básicamente es para que Se me desinflase la cabeza Me di unas pastillas Una crema Y ale A funcionar Carlos Castle Contento, alegre Y ilusionado Pues yo me di la crema Me tomé todos los medicamentos Uh, un pollito Ya somos tres Muy bien ¿Qué es lo siguiente que queda? Una oveja Vale Sigo, sigo rompiendo bloques Eh, como os digo Ilusionado Hice caso al doctor Pero no solo Me sigue inflando la cabeza Sino que al día siguiente Tenía toda la cara llena de granos Parecía un niño De 12 años Los granos la verdad es que Tampoco me preocupaban mucho Oh, madre mía Me han dado una faceta Por esto me lo voy a quedar Para poner este tulipán Eh, blanco Mismamente Aquí en la mesa de crafteo Espérate, espérate Esto aquí Y el tulipán Listo, madre mía Habéis visto pollito Habéis visto cerdito Y vaquita Nos está quedando aquí una casa Re linda Como os iba diciendo El tema de los granos Tampoco era el fin del mundo Es decir Pues tarde o temprano Con la crema se pasaría Y todo funcionaría mejor El problema vino que al día siguiente Se me influye un ojo Y prácticamente no veía por él Y entonces Señor cerdito Fue en el momento en el que dije Ostras Y si me quedo ciego A lo mejor es un problema grande Volveremos al médico Volví al médico Y este nuevo señor Me dio un montón de cosas Me metió en una sala Y me puso unos líquidos En los ojos Que se me puso en amarillos Parecía un maldito lobo Luego me empezó a mirar Con toda clase De máquinas De señor profesional Oftalmólogo Que los oftalmólogos Creo que son los que miran los ojos O eso espero Y me dio una crema Y me dio también Unas gotas por si Pues básicamente Creo que si me explotaba el ojo Nada en verdad Por ahí que si escuece O pica Pero bueno Con la crema poco a poco Fui mejorando Obviamente chicos Esto fue el viernes Por eso ni el sábado Ni el domingo Tuvisteis vídeo Porque literalmente No podía mirar a las pantallas Tenía el ojo Que prácticamente se me iba a salir Y a día de hoy Estoy grabando esto El lunes El mismo día Que lo estáis viendo vosotros Por fin tenemos la oveja Pero tampoco estoy Realmente bien del ojo Ya que ahora mismo Tengo el brillo De la pantalla Del ordenador A la nada Prácticamente No veo nada Para mi Mientras es de día de minecraft También es de noche Y bueno Realmente esa es la aventura Literalmente no ha terminado Porque sigo teniendo La cara un poco hinchada El ojo me sigue doliendo Pero bueno Ya hay cierta mejoría Porque entre otras cosas Por si me veis Estoy de nuevo Aquí subiendo vídeos Así que Pues bueno Parece que no voy a morir O por lo menos Por el momento También chicos Quiero agradeceros A todo el apoyo Que me disteis En esa publicación Que hice en la comunidad Donde me pusisteis Más de 1500 comentarios O casi 2000 Me disteis más de 11000 me gustas En este momento Y la verdad es que Ver todos esos comentarios Me moló un montonazo Y sobre todo Me dio ánimos Para estar de nuevo aquí Lo más pronto posible Con vosotros Jugando a minecraft ¿A que si ovejita? Madre mía Tú que es un te metido Y realmente chicos Esa es la historia Del tema de la araña Como veis Pues parece que finalmente No he fallecido Y como os digo Tampoco he mutado Por lo menos De momento No saco telas de araña Las muñecas Como el señor Spiderman Pero bueno Os iré informando Como avance la cuestión En los directos Y en los vídeos Pero bueno Carlos K se la ha vuelto Y es para quedarse Señores y señoras Animalitos Que pedazo de granja Estamos botando aquí En un momentito Ya tengo hasta 3 pollos Ya tengo bastante dirt Así que ya puedo empezar A hacer esto Un poco más grande La verdad es que El mapa mola un montonazo Pero lo principal Que quería contaros En el día de hoy Es un poco la aventura Que he tenido Este fin de semana Y justificarme O mejor dicho Deciros Informaros a la gente Que no supieran Que es lo que me pasó Este fin de semana Y por qué no he subido vídeo Ya que mucha gente Pues sé que la inmensa mayoría De vosotros Lo vais a entender Pero mucha gente diría Oye ¿Por qué este tío No sube vídeos? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha fallecido? Entonces pues he querido Hacer este pequeño vídeo O esta pequeña historieta Madre mía Miran todos los animales Y de verdad parece Que me están entendiendo Como os digo Quería hacer esta pequeña historieta En este vídeo Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Un montonazo El vídeo de hoy Sé que prácticamente No hemos hecho nada En el mapa He roto un par de bloques He spawnado un montón De animalitos Y no hemos descubierto Nada más Pero en futuros vídeos Lo haremos Si os gusta El vídeo de hoy Realmente lo que quería Contaros un poco Es que me había pasado Este fin de semana Como os dije antes Y ya mañana Pues volveremos Con toda la normalidad En los vídeos Ya que hoy todavía No estoy al 100% recuperado Y creo que No compensa forzar la máquina Y volverme a quedar ciego O semi ciego Otra semana entera Y la verdad Creo que no molaría nada Como siempre os digo chicos Si sois nuevos en el canal Os invito a suscribiros Y activar la campanita Al igual que reventar Ese botón de me gusta Y nada chicos Muchos besitos Muchos abrazos Os quiero un montonazo Soy Carlos Castle Y mañana nos vemos En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete!